Hola amigos, un saludo. Ustedes saben, esto es Envidientista. Hoy estamos con un nuevo video acerca de este tema tan importante que es cómo hacer el proceso de homologación de la carrera de ontología en los Estados Unidos. En el video anterior estuve hablando de más o menos cómo era el primer paso, el paso de poder crearse la cuenta en el ICE y estuvimos hablando acerca de los documentos que eran necesarios. Para muchos de nosotros no conocemos cuáles son estos documentos o cuándo uno de estos documentos es original y siempre tenemos la duda de cómo es el sello, cómo puede ser el lacrado, cómo puede ser el proceso de copias que me van a mandar, cómo es la copia, qué forma tiene, cuántos sellos debo pedir o cuántos sobres debo pedir. Así que aquí este video corto vamos a estar mirando algunas de esas cosas y documentos originales que me sirvieron a mí, que los obtuve durante el proceso de tener toda mi documentación lista y se los quiero compartir porque sé que esto es importante. Bien, lo primero que les voy a enseñar es este sobre que ven acá es el sobre en el cual normalmente deben venir las notas desde nuestro país. En este caso estamos hablando de cómo se hace el proceso en Cuba. Yo soy cubano, no puedo hablar de todos los países porque sabemos el proceso usted lo hace por su nacionalidad en su país, pero bueno, cada cual tiene un proceso diferente. Si usted está pidiendo sus notas de Cuba y sus documentos tienen que venir en un sobre sellados y lacrados. Estas marcas que ven aquí, que son como una pequeña cera o algo así, es lo que le llaman el proceso de lacrado. Vienen dentro de un sobre que tiene estos sellos y la firma de quien deba ser la persona que hizo este trámite o algo así. Es muy importante tener en cuenta que estas marcas deben estar presentes en el sobre porque le dan validez. El tema del precio de cuánto cuesta esto en nuestro país varía. No, no, no puedo dar con exactitud porque no sé si en todas las provincias serán iguales. Puede tener un costo de 100 dólares este proceso de hacer el lacrado, es decir, cerrar el sobre con unos sellos que sean oficiales. Esta imagen que tengo aquí es de el sello que uno debe obtener en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Muchas veces nos preguntamos cómo es ese sello, qué forma tiene, cómo debe ser. Nosotros no sabemos cómo es porque si las notas deben venir en un sobre selladas, cerradas y no podemos abrir, no podemos romper ese sobre. Pero no sabemos cómo es ese sello que debemos obtener del Ministerio de Relaciones Exteriores. Véanlo aquí cómo es. El 30 de julio del 2014 fue cuando yo lo tuve. Este otro pequeño sello acá lo tienes que tener también. Imagino que sea la notaria que lo haga o algo así. Y entonces, bueno, aquí pueden leer cómo certifica que al parecer la firma, bueno, lean ahí muy bien, pero no. Esto es lo que aparece abajo a la derecha de sus notas. No aparece en más ningún otro documento ni en el plan de estudio y, por supuesto, no en el título. Esto aparece en las notas y son las notas certificadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Ya después que nosotros tenemos todos estos documentos junto con el título, que no tengo que poner una imagen porque el título es bien conocido. Hacemos el proceso del primer video, lo que habíamos visto, mandamos toda nuestra documentación y nos va a llegar un documento como esto. La copia que nosotros vamos a pedir, que nosotros habíamos hablado de que se hacía individual curso por curso. Vean aquí cómo nos van a mandar un documento donde aquí pueden aparecer la dice Morfo Fisiología 1, que es lo que el nuevo ajuste de la carrera en primer año y las notas donde ellos van a hacer la evaluación de estas notas. No se asusten, 2.5 no fue la nota mía en esta carrera. Esta es la evaluación, los créditos en los Estados Unidos. Aquí les tapé mi información personal y aquí viene también el número de casos y aquí el grado de averaje. Eso es una numeración que ellos mandan. Yo hice este proceso en el mes de noviembre del 2015. Aquí arriba tienen la dirección a la cual ustedes deben mandar todos sus documentos para que sean sometidos a esta evaluación. Y bueno, después de esta página debe venir una página donde viene toda la descripción de cada una de las asignaturas durante sus cinco años de evaluación. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Y aquí les estoy enseñando tres sobres que fueron las tres copias que yo pedí, pero repito, usted puede pedir una, puede pedir dos, puede pedir cinco. El costo de cada copia accede a unos 25 dólares, creo, pero la que no pueden olvidar es la copia electrónica que habíamos dicho que hay que mandarle a la ADA. Estos tres sobres que usted recibe no debe abrirlos, debe mantenerlos sellados. Y lo que viene dentro de este sobre es este documento que también va usted a recibir una copia que no viene en el sobre que se la mandan a usted gratis. Usted solamente va a pagar por estas tres, por dos o por una y va a recibir una copia como esta, pero que no va a tener validez, pero para que usted sepa qué información viene dentro. Usted sabe que este documento es original del ECI porque tiene este sello acá, tiene esta imagen de fondo, siempre va a tener esta imagen de fondo. Tiene un azul diferente acá por cuestiones de la imagen salió así, pero tiene un azul un poco más intenso. Y vean cómo en los bordes va a tener unas, unos carteles, unas letras que van a darle como acreditación a este documento. Pero bueno, eso no van a tener problema con que venga esta documentación falsa o algo así. Eso no es importante. Aquí pueden ver, yo soy de Santi Espíritu. Y estas son las fotos, los sobres que le dije, que a las cuales usted lo va a preservar. No los va a necesitar para aplicar a ninguno de los boards. No los va a necesitar para hacer su prueba de inglés o el TOEFL o algo de eso. Esto es ya después que usted está en el proceso de aplicación de los programas universitarios, los programas a los cuales usted va a terminar de hacer su residencia o va a hacer todo. Esto le va a servir para mandar esta documentación y que sepan que usted, que sus notas fueron evaluadas por el ECI. Si usted se está preguntando si hay otra institución en los Estados Unidos que haga esta evaluación, la respuesta es no. No, solamente el ECI tiene la capacidad de a los dentistas, a los odontólogos hacerle la evaluación. Si usted toma información de un doctor, de un médico, esa información no le va a servir porque usted es dentista. No es igual para los enfermeros, no es igual para los dentistas, no es igual para los médicos. Bien, con esto termino el video. Es un video bien sencillo, pero quería compartirle esta información porque sé que es importante y a veces tenemos dudas. Y mi objetivo es que ustedes estén más claros y el proceso les sea mucho más fácil. Escriban cualquier comentario en el video, cualquier pregunta que quieran hacer, cualquier duda que les quede. Yo se las contesto, no hay problema con eso. Y nos vemos en el próximo video. Vamos a estar hablando ya del próximo paso, cómo crearnos nuestra cuenta en la Asociación Americana Dental. Cómo podemos obtener el DEMPIN. Vamos también a hacer la cuenta en vivo, vamos a tratar de adelantar la mayor cantidad de pasos posibles. Recuerden, no podemos hacer el proceso completo porque ya yo tengo toda mi información ahí y no me lo permiten hacer. Así que, sin más, muchas gracias. Compartan el video. Si usted no se ha suscrito al canal, hágalo porque vienen temas muy importantes. Vamos a estar comenzando a hablar de un ya tema de estudio que necesitamos para el segundo examen, para el segundo board, que son las anomalías dentarias. Y les voy a compartir una multimedia que les prometí que tengo, donde viene todo lo que usted necesita saber para estudiar este tema. Así que, sin más, nos vemos. Gracias.